Puebla Deportes está de manteles largos porque cumplió 5 años de informar en televisión, radio e internet, lo más relevante en materia deportiva. Hoy el blog de Puebla Deportes también cumplió 5 años y propiamente es el programa de televisión quien cumple 5 años, el de radio había arrancado en el mes de abril, pero bueno pues como concepto si hoy cumplimos 5 años y nos da mucho gusto que usted siga con nosotros. El blog de Puebla Deportes también cobró vida el 11 de julio del 2011, hasta la fecha es alimentado con los comentarios de todos los integrantes de este equipo, el día lunes podemos conocer los comentarios de Antonio Abascal, el martes escribe Javier Ballesté, el miércoles David Vadillo, jueves Polo Aguilar y viernes cierra la semana Toña Abascal con temas olímpicos. Son muchas vías las que tenemos para estar en contacto con el público, el twitter, el facebook, el propio blog porque finalmente o los programas donde hemos ido abriendo primero mensajes, ahora el whatsapp, finalmente parte fundamental de Puebla Deportes es el contacto con el público. Este equipo está presente en los mejores eventos deportivos porque como diría Julius Irving, ser un profesional es hacer las cosas que amas hacer, los días en que no tienes ganas de hacerlas, porque para este equipo de noticias deportivas no hay días de descanso. Eso es parte también del crecimiento de Puebla Deportes, la narración de los partidos de fútbol, tanto de los lobos de la Autónoma de Puebla como del equipo de la Franja ahora en primera división, la narración de fútbol americano con los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, los borregos, el hecho de cómo hemos tomado también ciertos proyectos que han llegado. Un lustro se dice fácil, pero son 1.826 días, 60 meses, 260 semanas, 43.824 horas, 2.629.000 minutos y 157 millones de segundos de un equipo sumamente objetivo y con bases sólidas para dar críticas sobre temas deportivos. Es lo que alimenta también a Puebla Deportes, es un punto a favor creo porque tomamos en cuenta a la gente, recibimos sobre todo en el programa de la tarde que tenemos un poquito de más chance, se leen bastantes comentarios de la gente que nos hace favor de escribirnos y que nosotros la verdad es que los tomamos de buena manera. Creo que hemos podido por lo menos demostrar con argumentos situaciones distintas, a lo mejor nos equivocamos, pero yo creo que el gran ingrediente de Puebla Deportes es que siempre buscamos argumentar nuestras críticas y finalmente, bueno, pues creo que eso también nos ha dado un sello muy particular. Por ese motivo, el equipo de Puebla Noticias felicita al equipo de Puebla Deportes por un año más de éxitos. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.